Gracias, diputado presidente. Bueno, es más o menos en el mismo sentido de algunos de los argumentos que han expresado quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Primero, preguntarnos si nosotros, como Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tenemos atribuciones para exhortar a dos órganos del Estado mexicano al uso de un medicamento. Entonces, simplemente lo que digo es que eso tiene una característica clínica, técnica, de carácter científico, y por ese motivo hay los órganos con esas características para aprobarlo. No, digamos, no es un tema que pueda ser aprobado solamente por una razón de carácter político. Entonces, su nivel de discusión es ese. Segundo, leyendo la exposición de motivos del punto de acuerdo, efectivamente, como se dijo ya aquí, hay varios países que lo tienen a disposición de la población y hay observaciones y resoluciones al respecto hechas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, yo, en los términos en los que está el punto de acuerdo, a mí me parece inconveniente. Creo que más bien lo que podría ocurrir es que se exhortara a la Secretaría de Salud y COFEPRIS hacer una nueva revisión de los países que han autorizado el uso de este antiviral de las razones expuestas por la OMS que permitan incrementar las alternativas a las opciones a las que pueda acudir la población. Pero sería un exhorto a volver a realizar, mas no dar por sentado en el punto de acuerdo como que el legislativo avala técnica y clínicamente el uso de eso y por lo tanto se lo pide a la COFEPRIS. Ese sería el punto. A mí me parece que a lo más que se puede llegar es exhortar a que se revise la política que se está siguiendo respecto de ese medicamento a la luz de lo que hacen otros países, de lo que ha dictado la OMS y de lo que pudiera beneficiarse, pero sin suplantar las funciones y atribuciones que ellos tienen. Gracias.